Nunca pude aprender a olvidarte Y yo que siempre pensé fácilmente lo haría Verte me hizo tanto bien aquí muy dentro Donde solo una vez alguien me ha enamorado Ahora me doy cuenta que sigues viviendo en mi Hoy me siento abandonado Y mi corazón sintiendo un gran amor por ti Dame tu amor, no quieras verme sin ti una vez y más Déjame darte cariño otra vez Hoy me siento tan solo Y aún veo en ti Este amor tan sincero a ti No tengas miedo que no te haré más Voy a quererte más Y no tengas miedo caminar junto a mi lado Te prometo que voy a quererte más Dime tu amor, no quieras verme sin ti una vez y más Déjame darte cariño otra vez Hoy me siento tan solo Y aún veo en ti Este amor tan sincero a ti No tengas miedo que no te haré más Voy a quererte más Voy a quererte más Voy a quererte más Gracias